Antes de emprender este o cualquier otro programa de ejercicios, consulte a su médico. Bienvenidos a otro programa de Yoga para la Libertad. Y hoy vamos a ver una práctica que es realmente maravillosa. Es una perlita la que se llevan hoy. Es el sueño del yogui. Yoga Nidra se llama en sánscrito. Y es literalmente, vamos a ir exprimiendo parte por parte el cuerpo para quitar toda la tensión que hubiera. Y una vez que logremos realmente, el cuerpo completamente relajado, vamos a autoinducirnos a una especie de estado, digamos, mental de paz y de tranquilidad. Entonces, esta versión que les estoy dando es de Vivekananda, de la tradición de Vivekananda en la India. Y hay otra versión que doy en los cursos que es la tántrica, que es un poquito más fuerte. Pero esta es excelente para ir exprimiendo fuera el estrés y para realmente conciliar el sueño esos días que hemos tenido muchísimo que enfrentar y retos que resolver. Ok, les invito a entonces a acostarse boca arriba, como lo voy a hacer yo, y vamos a ir iniciando esta práctica de Yoga Nidra. Bien, nos acostamos como siempre, primero la columna, después las piernas. Y extiendo los brazos a cada lado, simplemente Shavasana, la Shavasana que hemos tomado tantas veces en otros programas. Muy bien, y aquí simplemente conecto con la respiración. Estoy vestida de algodón, es una textura que deja respirar al cuerpo. Intenten usar también ropa interior de algodón, es mucho más saludable. Y para este tipo de prácticas realmente lo requieres. Busquen que el lugar sea calmado, que no hayan distractores. Y vamos a ir iniciando con esta práctica. Entonces, primero vamos a plantarnos la intención de no quedarnos dormidos. Algo que puede suceder muy fácilmente en esta postura. Entonces, vamos a plantar esa intención de no quedarnos dormidos, que vamos a estar atentos a todo lo que estamos haciendo. Muy bien, contamos tres respiraciones bien profundas. Y exhalamos largo, 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 largo. Exhalando largo. También por la nariz. Muy bien. Ahora sí. Empezamos con la pierna derecha. Lo que voy a hacer es flexionar el pie. Contener toda esa pierna muscularmente. Inhalo y cuento siete tiempos. Exhalo y la dejo bajar al piso. La ruedo por el piso y me olvido de ella. Inhalo. Tenso, tenso, tenso la otra pierna. El pie se está tensando. Hay un abrazo muscular a toda esa pierna. Conectando pie a cadera. Exhalo. Suelto el aire. Suelto la postura. Y ruedo la pierna. Me olvido completamente de ella. Inhalo. Va el brazo derecho. Hago un puño con la mano. Sostengo. Mucha tensión. Mucha fuerza. Siete tiempos. Exhalo. Bajo ese brazo al piso. Lo ruedo por el piso y me olvido de él. Hago un puño con la izquierda. Tenso, tenso, tenso. No necesitan despegarlo tanto del piso. Sostengo siete tiempos. Exhalo. Y suelto ese brazo. Abro el puño y me olvido de ese brazo completamente. Exhalo. Ahora lleno todo el abdomen como si tuviera varios meses de embarazo. Sostengo siete tiempos. Exhalo. Y suelto. Inhalo. Sumo el abdomen por completo. Lo llevo hacia arriba, hacia el torso. Exhalo. Y suelto. Inhalo. Tenso la zona de los glúteos. Contraigo el ano. Exhalo. Y suelto. Inhalo. Llevo los hombros a los oídos. Exprimiendo la tensión ahí. Exhalo. Y suelto los hombros al piso. Y suelto. Inhalo. Llevo los hombros adelante del pecho. Sostengo siete tiempos. Exhalo. Y suelto. Exhalo. Inhalo. 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 Lo llevo atrás. Los homóplatos se cierran atrás. Exprimo con fuerza. Exhalo. Y suelto. Los homóplatos se abren la espalda alta. Inhalo. Inhalo. Levanto toda la cabeza como si estuviera mirando los pies, solo que no abro los ojos. Exhalo. Y suavemente vuelvo a colocar la cabeza en el piso y lo ruedo hacia un lado y hacia el otro. Hasta que descanse al centro. Ahora, inhalo. Y llevo aire hacia las mejillas, haciendo un globo con las mejillas. Exhalo. Exhalo. Y suelto el aire por la boca. Cierro la boca. Inhalo. Sumo las mejillas ahora chupándolas hacia el centro. Exhalo. Exhalo. Y suelto. Inhalo. Hago cara de sorprendida. Sostengo siete tiempos. Exhalo. Y suelto. Inhalo. Frunzo toda la nariz como un conejito. Sostengo siete tiempos. Exhalo. Y suelto. Ahora, inhalo. Y vuelvo a hacer lo mismo con toda la musculatura de la cara. Exhalo. Y suelto por completo toda la musculatura. Que caiga como una máscara de cera. Exhalo. Exhalo. Muy bien. Ahora empujo la cabeza contra el piso. Sostengo la respiración. Siete tiempos. Exhalo. Y suelto. Sostengo la respiración. Y suelto. Inhalo. Llevo los ojos hacia el extremo derecho superior. Aunque tengo los ojos cerrados. Exhalo. Los vuelvo al centro. Inhalo. Los llevo al lado izquierdo superior. Sostengo siete tiempos. Exhalo. Y regresan los ojos al centro. Inhalo. Van al rincón derecho inferior. Sostengo siete tiempos. Y regresan los ojos a descansar al centro. Exhalo. Vuelven a su lugar natural al nivel horizonte. Inhalo. Van al otro lado. El lado izquierdo. Sostengo siete tiempos. Exhalo. Y vuelven los ojos a descansar al centro. Ahora, inhalo. Llevo los ojos, aunque están cerrados todavía, hacia los pies. Lo más abajo que puedas. Exhalo. Y suelto. Inhalo. Y llevo los ojos hacia arriba. Exhalo. Exhalo. Y suelto los ojos al centro. Ahora, saco la lengua lo más afuera que pueda. Inhalo. Exhalo. Y guardo la lengua. Cierro la boca. Y descanso. Inhalo. Y esta es la última. Llevo la lengua hacia atrás. Como si la fuera a tragar. Exhalo. Y la suelto. Entonces, tú en tu práctica, lo que conviene hacer es seguir repitiendo esa palabra paz sobre cada inhalación y paz sobre cada exhalación por unos cinco minutos. Eso lo que va a hacer es sembrar bien profundo esa cualidad en tu corazón. Que realmente ya estás preparado para recibir esa, es como un auto hipnosis el yoga nidra. Viene siendo como un auto hipnosis auto inducido. Muy bien. Y les invito a practicar eso mínimo una vez por semana una práctica completa. Muy bien. Y para completar esa experiencia de yoga nidra que acaban de tener, vamos a tomar una restaurativa que es muy sencilla. Con una cobija doblada como en acordeón, voy, regreso, voy y plancho. Con el lado, bien el lado uniforme hacia donde va a estar tu cabeza, nos vamos a acostar boca arriba sobre la cobija. Esta es verdaderamente deliciosa. Ahora, donde termina la cobija van a estar tus homóplatos. Entonces, los homóplatos que son los de los hombros, los llevo hasta el piso atrás. Pero estoy siendo cargada por la cobija, justo la base de los homóplatos. Muy bien. Y ahora sí, extiendo las piernas, centro todo el cuerpo. Y extiendo todo, todo, todo el cuerpo, lo tenso todo, todo, todo. Sostengo la postura, empujo la cabeza contra el piso. Exhalo y suelto. Eso lo voy a hacer tres veces. Inhalo. Tenso, 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 exprimiendo fuera cualquier cosa que haya quedado. Exhalo y suelto. Esto, si no tienes tiempo para toda la práctica, es una forma de poder hacer un yoga nidra express. Inhalo y tenso, 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 tenso. Empujo la cabeza contra el piso. Exhalo y suelto. Y ahora sí, suelto por completo. Las piernas caen hacia los costados, los brazos están hacia los costados, la cabeza está suelta. Permito que los dedos se encorven normalmente hacia el centro de la palma de la mano. Y conecto con el final de la exhalación. Observo donde suelto todo el aire. Puedo tragar saliva para liberar cualquier cosa en la garganta. Y tomo tres respiraciones más bien profundas, sin tensar ahora el cuerpo físico. Llenando desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y estas vamos a exhalar en suspiro por la boca. Inhalo profundo. Inhalo profundo. Y eso lo puedes repetir cuantas veces sientas necesario. Y aquí me quedo de cinco minutos a diez minutos si es que lo puedes hacer. Nos vamos a quedar respirando normalmente. Observando la respiración. Integrando todo lo que te rodea, si es ruido de los pájaros o de los árboles. Si es ruido de la ciudad, también lo integro. No rechazo ni le doy significado a los ruidos que me llegan. Simplemente me siento transparente. Que eso te pase de largo. Te pase otra vez sin molestarte. Voy soltando los pies. Agradeciendo cada parte del cuerpo que tanto hace por ti. Las plantas de los pies que cargan con todo tu peso, te llevan y te traen. Las pantorrillas tan firmes que son, que sostienen todo el cuerpo. Los muslos, siente como parte por parte, como si se fueran derritiendo. Los muslos. La zona baja de la columna vertebral. Los glúteos. El abdomen adelante. Agradeciendo cada parte de tu cuerpo. Los homóplatos. Los hombros. El pecho. Los brazos. Las manos. El cuello. Y la cabeza. Y con esa sensación de agradecimiento. Vas soltando todas las partes de tu cuerpo. Antes de salir, checa cómo están todas las partes de tu cuerpo. Que estén uniformes. Que haya una misma vibración en las manos, como en los pies, como en la coronilla de la cabeza. Y para salir, doblo primero una, luego la otra, la flexiono, giro hacia tu derecha y voy a incorporarme. Y me voy a sentar. Se siente verdaderamente delicioso. Se logra realmente una relajación tan profunda que hasta cuesta salir. Sientan ahora el cuerpo, hombros bien atrás, manos en chin mudra. Y alargo el cráneo como si alguien me lo estuviera sosteniendo desde arriba. Suelto los ojos, suelto la mandíbula. Y observo que esa cualidad de paz es la que estoy integrando siempre. Si yo soy paz, tu esencia es paz. Entonces todo lo que te quita esa paz es lo que te quita de la conexión contigo mismo. Todo lo que te está estorbando el camino hacia ti mismo es lo que literalmente te estresa. Es lo que te separa de ti mismo. Muy bien, y vamos a terminar cantando el OM SHANTI. Vamos a cantar el OM SHANTI varias veces. Entonces si me quieren acompañar, ese OM SHANTI que quiere decir OM es el sonido primordial. El sonido que en la India se considera el sonido primordial del universo. El sonido del Big Bang, de cuando se creó el universo. Ese Bang, del Big Bang, ese gran estruendo que hubo. Ese es el OM. Surge del silencio y vuelve al silencio. Surge del vacío y vuelve al vacío. Ese OM que literalmente está representando todas las vibraciones. Los sonidos de los pájaros, los sonidos de tu propia respiración en tu cuerpo, el latido de tu propio corazón, que es lo más importante. Primero identificas tu respiración y luego identificas el latido de tu propio corazón. Y ahí es donde vamos a cantar. Cantándonos a nuestro propio corazón. Juntando las manos adelante del chakra del corazón. Inhalando bien profundo. OM SHANTI 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 SH Shanti 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 Y sin cantarlo ahora, repítelo a ti mismo en voz baja en la postura de meditación sobre cada inhalación y sobre cada exhalación cada vez más imperceptible hasta hacerlo interno muy bien sigan así hasta escucharlo el mantra bien entendido el mantra del sonido de poder es el sonido que se repite solo de tanto repetirlo en la disciplina de repetir el mantra lo escuchas, se da solito ya metiste el chip ya cuando tengas el chip metido lo vas a sentir porque en una emergencia vas a escuchar OM SHANTI 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 O lo que sea tu mantra favorito si tu mantra es otro por favor úsalo pero les invito a incursionar por el OM SHANTI muy bien muy bien entonces muy rápidamente quiero que se lleven la práctica de yoga nidra mínimo una vez a la semana si estás pasando por una etapa muy estresada si estás pasando por una etapa muy estresada hazlo una vez al día mínimo no te va a llevar más de 15 minutos y es realmente mágico en las clínicas de rehabilitación en Colombia lo están usando todos los días el padre Mejía que trabaja a veces conmigo y usa el yoga él lo usa en todas sus clínicas de rehabilitación principalmente para adolescentes muy bien muchas gracias gracias por acompañarnos Namaste no temas no temas